John Jairo Gómez Aguirre, candidato a la alcaldía de Tuluá, continúa con las visitas a los barrios del municipio. En esta oportunidad se encontró de frente con dos problemáticas que presenta el corazón del valle. En su transitar por las calles de la Villa de Céspedes, el candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, acogido por la comunidad en esta ocasión en el barrio Bolívar, conoció de cerca las principales necesidades de los tulueños. Por los discapacitados, lo primero que yo le pido es que ayude a los discapacitados, porque tengo una niña discapacitada y no tengo ninguna ayuda por eso. El candidato someramente comentó su estrategia para darle apoyo a esta población vulnerable de Tuluá. Vamos a tratar de establecerla de acuerdo a la discapacidad de la persona. El tema es largo, en Tuluá son casi 6.000 personas discapacitadas que están sin apoyo. La idea mía es tratar de hacer una política pública para ellos. Después le explicaremos según la discapacidad de cada quien o yo. Lo espero, doctor. Gracias por su tiempo. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Me supo ayudarte. Mucho gusto. No me van a asustar, ¿o yo? Gracias por su tiempo. Sin embargo, al avanzar en su recorrido, una ciudadana afectada por el empleo informal manifestó su caso. La curiosidad mía es, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo soy vendedora ambulante y yo tenía un puestico fuera de la terminal y nos lo hicieron quitar. Luego cogí un triciclo a vender, así como vendedora ambulante, no nos dejan trabajar en el centro, no podemos pasar por ahí. Hemos sufrido mucho a causa de esa decisión que tomó el señor alcalde que hay actualmente. Porque nos toca a las afueras del centro. Con emprendimiento, nuestro tema son los programas como Valleín y Banco Social implementados en Tuluá. En el programa de gobierno se han explicado. Un emprendimiento de estos genera por lo menos dos empleos. Y dos empleos que generan sustento para un hogar. En el tema del emprendimiento. Y en el tema de los vendedores ambulantes, yo siempre he dicho, cada vendedor ambulante soluciona un tema de empleo en una casa. Y lo que la norma nos exigió fue reubicarlos, más no desalojarlos. Son dos figuras diferentes. La reubicación implica buscarle un sitio donde sus condiciones económicas no se mermaran. Esa es la idea, con cada uno de ellos, de acuerdo a su producto, ir buscando la solución adecuada para su sustento. ¿Usted como vendedora, qué solución esperaría entonces? Que nos permitan volver a trabajar, porque no tenemos casa propia, necesitamos trabajar para sobrevivir y sostener nuestras familias. De esta manera, el candidato de la gente para la gente conoce de cerca las necesidades de la población, permitiéndose a sí mismo escuchar a los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!